el ciclo de la vida nos lo enseñan en la escuela en parvularia o jardín de niños o el kinder después sigue básica primer segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo y bachillerato décimo algunos dicen que esto significa que nacemos crecemos nos alimentamos nos reproducimos y morimos y hacemos que la vida es común es normal nos reímos de la nada lloramos de la nada nos reproducimos hablamos nos movemos y nos morimos pero en sí que es la vida en sí en que nos podemos basar aquí en la vida personas como como yo que nos podemos imaginar muchas cosas tenemos una una mente que se imagina que crea que que sueña y quiere saber qué es la vida en sí diomenes días un colombiano sale que dice que dice que la vida es un baile que al tiempo damos la vuelta Celia Cruz decía que la vida es un carnaval y hay unas frases que dice que la vida es como un libro que hay capítulos que de tristeza capítulos de angustias de alegría de diversión de travesuras de amor pero hay capítulos de que no podemos darlo de alto pasarlo de alto ignorarlos porque nos sentimos la gracia de que el libro y es ahí donde dejamos de leer ese libro pero si no sabemos sabemos pasar la página en la hoja no sabemos qué es lo que se nos viene qué es lo que viene qué es lo que viene el siguiente capítulo la vida es un arcoíris dicen por ahí que para formar ese lindo arco lleno de colores de fantasía de imagen prácticamente mágico se requiere de lluvias de tormenta y un rayito de sol la vida es una motocicleta o una bicicleta que no tiene retroceso la vida es una cámara que hay que enfocar las cosas más importantes para capturar los momentos muy bonitos especiales y que lo negativo lo arreglamos y lo sacamos y lo usamos para bien y que si no sirve esa foto podemos tomar otra e ignorarla y tomar y seguir tomando y tomándonos fotos y como yo soy prácticamente cristiano en la biblia dice que dios jesús decía que jesús es el camino la verdad y la vida que nadie va al padre si no es por él así es que la vida es dios es el alfa y la omega el principio y el fin jesús ese es amor jesús es amigo pero así así la vida hay que disfrutarla la vida hay que vivirla valga la redundancia y que día a día aprendamos algo aprendamos a amar y a vivirla apreciarla porque en cada momento aprendamos algo en cada circunstancias nos nos hace orgullosos nosotros mismos porque sabemos que lo pudimos superar porque como siempre tengo esta frase que dios te va a sacar de este problema porque dios te va a sacar pero prepararte lo otro porque es te va a traer otra cosa peor damas y caballeros la vida es dios la vida es hermosa la vida es única porque alguien dijo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo voy a morir aunque no tengas brazos aunque no tengas piernas pero tenés el alma tenés el amor puedes hablar por puedes escuchar porque hay alguien que te ama en esta tierra más de alguien te puede amar chau